¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué influyó el cardenal Juan Sandoval en el proceso electoral de Tlaquepaque? Una gran fuga de gasolina que ocasionó alarma en la colonia La Mezquitera. Esto en el municipio de Zapotlanejo. Los habitantes evacuados ya regresaron a sus hogares. La alarma interrumpió el sueño de los vecinos de La Mezquitera en el municipio de Zapotlanejo debido a una gran fuga de gasolina. Yo cuando desperté ya era tarde, entonces pues el aroma a la gasolina fue lo único que me despertó. Para cuando yo ya me di cuenta ya todos los vecinos se habían ido y ya nada más quedábamos mis dos hijas y yo. Pues nosotros con el pendiente de que pues ya la casa ya estaba como haga de cuenta como con neblina y pues era lo mismo de la gasolina. Fueron 207 vecinos como Doña Mari quienes tuvieron que salir de sus casas. Bomberos acudieron al lugar para apoyarlos en la evacuación y el ayuntamiento de Zapotlanejo habilitó dos albergues para brindarles apoyo. Esta es la Casa de la Cultura en Zapotlanejo la cual fue habilitada como uno de los dos albergues para los vecinos de La Mezquitera que fueron evacuados debido a esta fuga de combustible. Esta Casa de la Cultura tiene una capacidad para aproximadamente 150 vecinos. Mientras personal de Pemex apoyado por los bomberos trataban de controlar la fuga y acordonar la zona, había personas regresando a pesar del riesgo. Reiteramos por favor que no regresen a sus domicilios porque hay gente todavía que está ingresando a lugares no determinados. Tras casi 12 horas lograron controlar la fuga. La soldadura del ducto ha sido reparada y por lo pronto empezamos con la vuelta en la normalidad en forma paulatina para lo cual el señor presidente ya tiene el plan de retorno a la normalidad. Estamos informando de manera oficial que ya pueden retornar a sus hogares aquí a La Mezquitera, a la comunidad de La Mezquitera con mucha prudencia porque sigue habiendo mucho movimiento. De forma extraoficial se informó que al menos dos pipas fueron aseguradas en el lugar y que la fuga pudo haber sido provocada por actividades de huachicoleo. Nosotros presumimos este probable robo de combustible, pero ya será la persona indicada a la fiscalía para determinar la posible responsabilidad de las acciones al respecto. Con imágenes de Jonathan Palacios, para Imagen, Nayeli Medina. Mire, por otro lado, un hombre intentó escapar con un vehículo de carga pesada que transportaba una carga de hidrocarburo valuada en medio millón de pesos. Sin imaginar que sería sorprendido por oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tlaquepaque. El ahora detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para así poder definir su situación legal. Una falla informática de Microsoft ocasionó caos en aeropuertos a nivel global. En Guadalajara, este es el caso de nuestra ciudad, cientos fueron los afectados y pues tenemos la noticia para usted. Una importante caída de los sistemas de Microsoft y CrowdStrike afectó a nivel mundial, causando disrupciones significativas en diversos sectores, incluyendo aeropuertos, bancos y servicios de salud. Este incidente de ciberseguridad, originado por una actualización defectuosa de CrowdStrike, dejó a muchas organizaciones sin acceso a sus sistemas informáticos, generando retrasos y cancelaciones de vuelos en varios aeropuertos. En el aeropuerto internacional de Guadalajara, Miguel Hidalgo, se vive incertidumbre tras la caída a nivel mundial de CrowdStrike y Microsoft, situación que está generando importantes retrasos y, en algunos casos, suspensiones de los vuelos. A falta de sistemas, de manera analógica, es decir, a gritos, personal del aeropuerto organizó a los viajantes de vuelos nacionales. Lo que pasa es que se cayó el sistema desde las 2 de la mañana, se cayó el sistema, entonces estamos trabajando vía manual para darles el mejor servicio en los vuelos nacionales y en el internacional, porque ahí sí se cancelaron definitivamente, pues no podemos documentar. Sin embargo, en el caso de los vuelos internacionales, estos se encuentran suspendidos hasta nuevo aviso, lo que ha generado inconformidad entre los viajantes. Desde tempranas horas de la madrugada, cientos de pasajeros afectados pasaron la noche en el frío piso y las incómodas bancas de acero, quienes se vieron afectados por la falla mundial y, hasta el corte informativo, continuaban atorados en el aeropuerto de Guadalajara. Desesperada, cansada, pues nerviosa, porque no sabemos si sí va a haber vuelos o no. Muchos pasajeros pasan hambre e incomodidad, esperando solución para poder llegar a sus destinos, informó para Imagen Alberto Mariscal. ¡Qué caos! Y mire, ante las fallas informáticas, la Profeco solicitó a las aerolíneas mantener oportunamente informados a los pasajeros sobre el estatus de sus vuelos, así como brindarles las protecciones de ley en caso de que se demoren o se cancelen. También pidieron a pasajeros tomar precauciones y llegar anticipadamente al aeropuerto y, en caso de tener dudas sobre sus derechos, acercarse a los módulos de atención de la Profeco del aeropuerto. Al noreste de Zapopan, en otra información, fue ahora que cayó la precipitación de esta tarde del viernes, es que esta lluvia que no nos deja, con algunas afectaciones e inundaciones, además de que se estrenaron las alarmas de los pasos a desnivel de periférico y servidor público. También periférico, avenida María Notero, entre los daños por la tormenta, pues algunas anegaciones en periférico y 5 de mayo, así también como su cruce con servidor público, avenida Santa Margarita, donde dos casas estuvieron inundadas, una en Ciudad Granja, otra en Santa Fe, cuatro vehículos se quedaron varados y lesionados. Siete, son siete los pasajeros que resultaron lesionados, esto luego de que una unidad del transporte público cayera a un socavón en la avenida López Mateos, en la zona de Providencia. Un camión de transporte público de la ruta 622 cayó en una profunda excavación sobre avenida López Mateos Norte, al cruce con General Eulogio Parra. En la excavación se realizan obras de alcantarillado y drenaje. Testigos aseguraron que un vehículo cerró el paso a la unidad de transporte, por lo que para evitar chocar contra este, el camión cayó en el profundo Ollanco, sufriendo grandes daños durante el percance. Los pasajeros fueron lanzados dentro del autobús, sufriendo lesiones y contusiones. El reporte no tardó en llegar al número de emergencias, solicitando varias ambulancias para los pasajeros lesionados. No, pues veníamos en el camión y parece que se metió a ese pozo y estuvo brincando muy feo. Hubo gente que se hirió, mis compañeros venían del trabajo, la supervisora se lastimó. Elementos de rescate urbano de bomberos de Guadalajara y paramédicos municipales llegaron a la emergencia. En la escena encontraron a los involucrados presentando esguinces y golpes. Sí, se cayeron, una quedó atrapada dentro del asiento. Afortunadamente no tenemos personas de gravedad, sin embargo tenemos siete víctimas, siete personas con lesiones de leves a regulares. Una mujer tuvo que ser rescatada de entre los asientos donde quedó atorada. La aseguradora del camión intervino otorgando el pase médico a los afectados. La zona fue resguardada por los elementos de la policía vial, quienes se encargaron de acordonar el sitio para evitar un nuevo accidente por el desperfecto. Informo para Imagen, Alberto Mariscal. Realizan un estudio estructural en la calle Mezquitán por el tremendo socavón que dejó afectaciones en los vecinos. Ingenieros aseguran que no hay riesgo de que el hoyo se extienda. Justo en este momento se realiza un estudio estructural de la afectación del socavón aquí en Mezquitán para determinar qué pudo haber sido la causa o si hay un daño mayor. La madrugada de este viernes 19 de julio en calle Mezquitán, casi a su cruce con Jesús García en Guadalajara, en frente del mercado de las flores se abrió un socavón de aproximadamente 8 metros de largo por 3 metros de ancho. Por tal motivo, tres locales de venta de flores y una vivienda fueron desalojados, 12 personas aproximadamente. Al momento no tenemos una causa, una determinación de alguna causa, lo que sí es que por la afectación que se ha presentado y el riesgo probable que representa para la estructura del inmueble, pues se mantendrá de manera indefinida el tema de la evacuación con las personas que aquí habitan. Por parte de la Coordinación Municipal de Bomberos de Guadalajara, explicaron el estudio que se realiza en la zona. Vamos a hacer en este momento un sondeo con un forradar para saber el tema del socavamiento, si está más amplio de lo que puede ser a lo que es visual en las diferentes inspecciones que hemos realizado. En este momento no podemos dar una determinación, sino hasta que terminemos con todo el tema en conjunto. Según ingenieros que revisaban con el ojo radar en la superficie, se observaban humedad, pero consideran que no hay riesgo de que el hoyo se extienda. Para Imagen, Ernesto Gómez Camacho. Basura que estaba en una alcantarilla en Avenida Normalistas y Diego Rivera en la Colonia Villas de San Juan, se incendió. Bomberos de Guadalajara controlaron sin daños mayores, no volacionados. Se desconoce qué fue lo que provocó este fuego. Un fuerte accidente. Mire usted esta imagen entre dos vehículos ocurrió sobre Avenida Vallarta. El conductor del vehículo particular chocó en la parte de atrás del automóvil de transporte, proyectándolo hacia un árbol en el camellón. Tras el fuerte impacto contra el árbol, el automóvil salió proyectado hacia los carriles de la lateral de Avenida Vallarta, terminando severamente dañado. En el percance resultaron dos personas lesionadas. En otra información, mire usted, dos hechos delictivos marcaron la tarde de este viernes al municipio de Tlajomulco. Siempre Tlajomulco. Se trató primero de la privación de la libertad de un hombre en la colonia Villafontana Acua. Según testigos, fue baleado un hombre y se lo llevaron. Así lo notificó un familiar a las autoridades. En el otro caso, un hombre fue abandonado, muerto, con varios balazos por sujetos que viajaban en una camioneta en calles de la colonia Villas de la Hacienda. De ambos casos, como siempre, no se reportan detenciones. Trece años después, otro implicado de dejar tres camionetas abandonadas con 26 cadáveres en los arcos del milenio. Esto fue, acuérdese usted, hace muchos años, en noviembre del 2011, y fue sentenciado. Pablo P., Ramón P., y por el juez, con 186 años y 8 meses de prisión. Esto luego de que la Dirección de Seguimientos a Procesos de la Fiscalía logró acreditar su participación. Además, Pablo o Ramón deberán de realizar el pago de reparación del daño de 215 mil 662 pesos para los deudos de cada uno de los afectados. En marzo, por el mismo hecho, también fueron sentenciados Luis Francisco G., Luis P., Joel R. y José de Jesús, con sentencias de 40 a 60 años. Guardabosques de la Policía de Guadalajara en la Colonia Panorámica de Huentitán aseguraron una boa constrictor de aproximadamente 2.3 metros de longitud. Imagínate, o sea, el susto, ¿no? Tras este reporte del Servicio de Recolección de Basura, ya que al interior de una bolsa algo se movía, los guardabosques acudieron al cruce de volcán Tuxtla y volcán Antuco. Ahí estaba la boa. La especie se encuentra en amenaza de extinción, según la Semarnata. Feliz fin de semana. Soy Rey Suárez, Imagen Televisión. Fuerte abrazo, abrace, abrace, abrace todo el fin de semana. Pásenla bien.